hola a todos y a todas vamos a continuar en un nuevo capítulo de papel mario la puerta minelaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez si se preguntan por qué no estoy haciendo las misiones secundarias resulta que me acaba de dar cuenta que aunque de pronto una misión secundaria me dure menos de 10 minutos y cual lo cual dejaría el vídeo muy cortico así como que me queden muy largos para así para prevenir eso entonces voy a partir de ahora voy a hacerlo de las misiones secundarias solo si hay como máximo como mínimo tres misiones que secundarias y voy a terminar el vídeo cuando haya completado por lo máximo tres misiones secundarias en 20 minutos una misión secundaria luego de explicar los detalles cuando ya vaya a hacerlo de las misiones secundarias ahora me voy para lo de la historia principal este dirigible va a ciudad dojo desea embarcar si su billete por favor buen viaje y ahora vamos al dirigible salte y ahora y nos vamos a ciudad a ciudad dojo y mira estamos viajando un dirigible y aquí se ve más a mario por ahí mira esas nubes y comienza el tercer acto el rey de la de los luchadores y ya está se ve ciudad dojo a kilómetros y aquí es donde vamos a parar parecía como si nos estuviéramos deteniendo por ahí porque no veo a que se acerque ciudad dojo guau no me dice acercó tan siquiera bueno sigue con el viaje de esa manera el dirigible parece como si estuviera volando con las alas parece como si tuviera alas guau mira todo esto y llegamos a ciudad dojo mira eso hay y un sol al fin llegamos a ciudad dojo mira todo eso estamos en ciudad dojo la ciudad flotante está lleno de lugares en donde uno va a explorar especialmente el coliseo vamos a por el cristal estelar no tenemos tiempo que perder y a ver si puedo coger el sol todos nos faltan dos soles para así aumentar poder a nuestros compañeros ni ya digamos tan siquiera no alcanzamos ni un centímetro bueno no pasa nada y guardamos la partida y llegamos primero vámonos a la sala de espectadores vaya mirad todos esos luchadores los posters de los luchadores y los camarógrafos y todos esos de seguro están para entrevistar a los luchadores y aquí está el coliseo el ciudad dojo y aquí hay un par de luchadores ¡oh! es increíble mira Mario te está celebrando un combate ¡jajaja! se acabó la diversión llegó tu hora ¡y toma! ¡pau! ¡guau! ¡qué patético! no me ha servido ni como entrenamiento ¿te creías que podrías derrotarme? un gusano como tú nunca podrá vencerme que te sirva de lección ¡bien! ¡hecho! ¡campeón! ¿qué nos puedes decir acerca de este combate? ¿llamas a esto combate? no me hagas reír pero si son todos unos patanes tres al cuarto ¿es que no hay nadie que pueda hacerme frente? si lo hay espero veremos quién es el verdadero campeón los aficionadillos deberían quedarse en casa jugando al Super Smash Bros. del Melee ¡jajajajaja! vaya si que están haciendo referencia a otro juego de lucha soy el número uno soy el campeón ¡jajajajaja! ¡jajajajaja! y se muestra el cinturón de campeón con una estrella mira eso Mario el cinturón de campeón ¿no es un cristal estelar? no hay duda es el cristal estelar ¿como habrá llegado hasta ese lugar? ¿qué hacemos? no podemos robar el cinturón del campeón tenemos que pensar en algo luchar en el campeonato eso es la mejor manera de conseguir el cinturón es convertirse en el campeón bien el primer paso es hacerse luchador ¡qué emocionante! vamos a hacer vamos a ver al responsable vayamos a ver al responsable por ende vamos a hablar con uno de ellos ¿como? ¿quieres convertirte en luchador? está bien entonces tienes que hablar con Leonardo y por él organiza los combates ahora está en su despacho puedes pasar esta es la sala de luchadores de segunda división no está permitida la entrada no está permitida la entrada vamos a ver ¿qué nos dice este sujeto? no está permitida la entrada al personal ajeno a las instalaciones vamos a guardar la partida por si las moscas esta es la sala esta es la sala de luchadores de primera división no está permitida la entrada no está permitida la entrada es de primera misión ¿como? ¿quieres convertirte en luchador? muy bien puedes pasar Leonardo está en su despacho ¿quién eres tú? ¿a qué has venido a mi despacho? ¿acaso no sabes llamar antes de entrar? ¿como? ¿quieres convertirte en luchador? oh siempre viene bien un poco de savia fresca en este campeonato te dan cita los luchadores más fuertes y poderosos te preocupa lo que pueda hacer un tipo tan rechoncho como tú pero bueno si quieres probar las mieles del éxito esta es tu gran oportunidad vale creo que eres ambicioso eso me gusta en cierto modo me recuerdas a mí cuando era joven pero yo no me arrugué ante la adversidad eché a gallas y me convertí en campeón ahora ya estoy retirado y con el dinero he ganado puedo llevar una vida sin preocupaciones no me quejo fue un sueño conseguí convertirlo en realidad lo más importante es tener ilusión tener una meta teniendo ilusión podrás hacer realidad todos sus sueños ¿lo has comprendido? sí absolutamente vamos ven conmigo es un turno aquí hay algo muy sospechoso en donde necesitaré una llave ¿qué te parece? esta es la habitación del campeón impresionante ¿verdad? esta habitación será tuya cuando llegues a campeón vaya tiene sus pesas nakama incluso un panel en forma de gameboy advance lujo también ganarás una fortuna por supuesto será rico y famoso ¿qué más se puede pedir? esa es la sala de los otros luchadores ¿qué te parece? no es tan impresionante pero es un sitio agradable tiene sus casilleros los demás luchadores y un panel en forma de la gameboy advance yo me preocupo mucho por el bienestar de los luchadores bien supongo que ya sabes que campeón solo hay uno y que mantener el título requiere esfuerzo y que ese esfuerzo requiere nuevos desafíos pero puedo sentir como se te se ha despertado en ti el espíritu luchador no tengo duda de que serás campeón te lo garantizo ¡ah! se me olvidaba para convertirte en luchador primero deberás firmar un contrato es tan solo un trámite ¿puedes echar una firmita? sí ¿por qué no? he firmado el contrato perfecto veo que te llamas Mario es un buen nombre pero para ser luchador necesitas un nombre con más gancho con más garra veamos eso es ya lo tengo tu nombre de luchador será el gran González tiene garra ¿verdad? no hace falta que me lo agradezcas tengo un talento natural para los nombres a partir de ahora eres el gran González quiero ver tu fuerza bien ahora ya eres un luchador ¿tú ades lisa? ¿puedes venir un momento? ¿me llamabas jefe? este es el gran González a partir de hoy formará parte de la plantilla ¿puedes conducirle hasta la sala de los luchadores? como usted mande jefe eh tú ven conmigo ya estamos con el tour de los de ciudad dojo ahora que ya eres uno de los luchadores tengo que decirte una cosa tendrás que hacer todo lo que te diga el jefe según tu contrato si no sigues tus órdenes no podrás ascender puestos como luchador hay más reglas pero ya te las explicaré en otra ocasión eso está como todo deteriorado a partir de ahora este será tu lugar de residencia empezarás como luchador de segunda división y si no te gusta este cuchitril tendrás que hacer méritos para ascender a la primera división cuando quieras luchar accede a este ordenador el jefe decidirá cuál será tu oponente y no podrás negarte te explicaré cómo funciona ponte adelante del ordenador pulsada para acceder a la información elige competir lo siento venga que es para hoy acceda al ordenador es que no lo entiendes bueno pero lo haré en otra ocasión porque vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle clic al botón me gusta si es la primera vez que expone mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario en mi canal antes de desprender voy a enviarle saludos a garby y elizabeth mc muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau ¡Gracias!